Este miércoles 4 de mayo realizaremos un nuevo plenario de delegadas y delegados en el turno mañana y tarde. Te esperamos en el CPEM 12 para seguir organizándonos desde las escuelas por justicia para Mónica, Nicolás y Mariano. Porque Gutiérrez y Estorioni son responsables y en las escuelas crece el peligro por infraestructura o faltan condiciones para enseñar y aprender. Porque queremos cobrar en tiempo y forma y por eso vamos a aprender sobre la composición de nuestro salario y leer el recibo de sueldo. Porque nos preparamos para las jornadas para decirle no a la reforma educativa, laboral y previsional. Necesitamos asambleas y un plan de lucha para enfrentar el ajuste del gobierno nacional, provincial y del FMI.